Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Cake en el aeropuerto de Lima y... ¡Wow! Y estamos en Cusco Hemos venido a Cusco con Cake por luna de miel ¿Qué tal, cabrón? Ahí está la gente ya gritando, no te piques En fin, estamos acá Siempre dije que tienes agua acá Ya, cabrón, es un chiste Estamos acá, son las 12 de mediodía Llegamos a las 6 de la mañana Pero hemos dormido porque... ¡Wow! Ya me quesí en aire En este momento estamos en un balcón ¡Cállate! Estoy grabando Tienes esta vista Ok Ya me aburrí, vámonos Ya, reviento todo Ahí está, ahí está Presa, presa, presa Estamos acá ¿Cómo estamos? Con mi tío ¿Me das una rapitinca, por favor? De un sol, me siento con suerte hoy día Fail ¿Qué dice? La única vez que sabe si ganaste o no es la señorita Tres figuras iguales ¡Gané un sol! ¡Gané un sol! ¡Ja, ja, ja! Si encuentres tres figuras iguales ganas el premio indicado Huevo duro, huevo duro, huevo duro ¡Un sol! O sea que ahora me lo voy a jugar Como buen adicto Huevón duro ¿Me vas a trabajar por favor? ¡Estoy muy feliz! ¡Porque estoy en el mercado! Estamos en el mercado, ok Esta es la segunda casa de aquí Te voy a comprar uno de estos, ¿verdad? Para que nadie te reconozca ¡Se feo de mierda! Acá tenemos la piedra Y acá tenemos las pipas ¿No? Para fumar marihuana, ¿no? Te estoy viendo Acá tenemos el rico menú Estamos buscando algo alucinógeno, ¿estos son? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Sabes? Ok, este es el mercado ya fuera de bromas Es el mercado de Cusco, ¿no hay más, no? Ok, este es el mercado más grande, el principal de Cusco Maca Negra Power Con este le mete ya con todo ¿Y este? ¿Por qué hay un chico todo musculoso ahí? Porque así te vuelves ¿Así me vuelvo? Por fin ¿Por fin? En dos días me llevo todo ¿Con qué queremos ir a un lugar que se llama Kenko? Que son unos árboles Es mi lugar favorito, es increíble Pero es... Mira dónde, mira dónde queda ¿Ven esos árboles de ahí arriba? Ahí es En el mero cielo Estamos ahorita en la plaza con Keiko La primera vez que vino a Cusco después de 6 años Keiko viene todos los años porque es un bastardo Todos los meses vengo Todos los meses La base Amo Cusco Esta es la plaza para que conozcan Para los que no son de Perú O los que nunca han venido Wow Ok, ahora sí que conozcan a un buen amigo Que se los voy a presentar en este momento Y acá estoy con mi amigo Pablo Hemos caminado ya 30 minutos Y contando Sé que parece poco Ya me quedé sin suela Buen Ah, la que prender Y estamos yendo a tomar una foto Increíble supuestamente Buen bravo Eso, eso, eso Buena cotación, hermano Ok, ya hemos llegado a un lugar donde la vista Es increíble No sé, ¿cómo se llama Kenko? ¿Sabes? Mirador de Cachupico Ok, y luego esta la vista Es una cosa de locos Estamos acá en ¿Qué es esto? ¿Una iglesia? Sí, la iglesia de... No sé Es una iglesia acá donde está la vista hermosa Ahí está fuerte increíble Nos hemos tomado unas fotos acá Nos hemos tomado unas fotos increíbles allá también Ya las van a ver pronto en mi Instagram O de repente acá mismo Ya mirenlas Me salió el primer intento Qué mendejo Nos acaban de dejar cortos a Mia Cake A la mierda Ese es bloguear con calidad En este momento estamos en la plaza de San Blas Según Cake Yo le creo nomás Yo no sé nada Hay gente tocando acá Una banda de la municipalidad Hay un mercadito Oye Roberto, ya vamos a pasar a la tienda Pero ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Baby alpaca Baby alpaca Sube eso, sube eso Un besito Un besito Está preso traje Ya no, ya Ya no, ya papacito Wow, genial ¿De qué parte? ¿De dónde crees? Lima No ¿De Guyana francesa? De Lima No ¿De Ticaca? ¿De Ticaca? ¿Pono? Sí ¿De Pono? Así es mi amor Pero no parece de Pona Más rico o sea no ¿Te pareces de Pona? ¿De Pona? ¿Qué tal ya? Chao Ya lo pensaste Ya es tu novio Me he atrapado acá Por favor Deja hacerme coquillas Para Dios, por favor Déjame ser libre Ay, ¿por qué me jalas? Se está jalando Ay, ¿por qué me hagas de foto? Cake Cake, por favor, en serio ¿Qué? No ¿Qué te gusta? Me has agarrado los testículos Los testículos ¿En verdad? Sí Me ha abriolado No, en serio Ay Ay, oye, Cake Me siguen aliando Carajo, huevón Guau Hoy señor nos acaba de ofrecer marihuana Y le dijimos que sí Por chiste Y miren lo que era Esto va a durar varios días Acá es necesario Sí, claro Claro Es muy buena quality Uy, eso es, eso es ¿Vale? Una tarde No, no, gracias ¿No? No, no, ahí no más ¿Cuánto paga? ¿Qué? ¿Cuánto paga? No, nada Ahí no más Y ya terminamos de hacer todas las cosas que tenemos que hacer hoy día Hemos explorado Cozco lo suficiente por el momento Estamos yendo a nuestro hotel Quiero mostrarles un poco cómo es el cuarto Está bien cool También todo lo que tiene el hotel Que también está bien cool Esos penes, Cake La que te vacila, peorón Para que te tapes el culo Oye Cake, estoy anonadado Lo increíble que es este lugar, huevón Ahí está O sea, en serio Estamos en Estados Unidos Los Ángeles La concha de su nada Te juro que hasta siento que como si estuviéramos en otra ciudad Imagínate esa guada ¿Es en serio? No, es un chiste En este momento le quiero mostrar en qué hotel me estoy quedando Porque está increíble Wow, wow, wow Se llama Tierra Viva Tierra Viva Hoteles Puertita elegantona Entonces acá todos los matecitos para los recién llegados Voy a tomar un mate de coca porque, pero bueno, es lo mejor que hay Uy, puta madre Ahí está Ah, me quemé Como si fuera poco ganador de TripAdvisor 2015 y también 2016 Seguí en el 2017 Terracita hermosa con pileta Y de ahí otra terraza Y a nuestra hermosura acá limpiando Tenemos nuestro cuartito Ok, me voy a perdonar el desorden Pero llevamos con Cake a las 6 de la mañana Y hemos hecho pues un desastre Antes del baño De shampoos, jabones Todo gran espejo para los selfies Toallitas Ducha y gigante Y no duro Tenemos caja fuerte Para guardar las fortunas que no tenemos Tenemos escritorio para chambear Tenemos a Cake acá Tenemos botellitas de agua para hacer malabares Tenemos teléfono ahí para hacer las llamadas importantes Del trabajo Otro escritorio Espejo más grande para ver cómo estás vestido Para poner las maletas Dos camas porque claramente con Cake no dormimos juntos Perdón por haber destruido sus sueños de que somos homosexuales Y así Callen Así que sí, esto básicamente es lo que es nuestro cuarto del hotel Está increíble Muy aparte de todo el precio es muy módico Así que les voy a dejar la página del hotel Acá en el primer link de la caja de descripción Para que chequen cuando quieran venir a Cusco O a más destinos que también tienen más hoteles y más destinos Y vengan acá porque en verdad Tienes todo lo que necesitas y wow Y ahora sí voy a quitar el video de ayer Y nos vemos en un rato más Cuando sea la hora de la fiesta Wow, hemos dormido demasiado, Cake Son las 9 de la noche Llegamos acá, ahora está como las 5 y pico Me quedé privado, perdón, perdón mundo Y ahora estamos yendo a comer algo increíble Me he quemado bastante, Cake también se ha quemado bastante Negro Estoy negro Negro, negro Negro Estamos por fin en un restaurante Nos hemos paseado como por 6 restaurantes Preguntando y averiguando y hablando Resistimos por comer una rica pizza Y una pizzita Así que ahora vamos a llevar esta rica pizza Y... Ok, recuerdan que en el video de ayer les dije Que no sabía que estaba hablando con mi computadora Y así Al parecer pues son mis videos No entiendo por qué Pero son los videos que estaba tratando de editar Tenía un par de tomas no tan wow En verdad no eran nada del otro mundo No se están perdiendo de nada Que simplemente no se pueden editar Porque no sé qué está pasando Según Cake Es de que mi tarjeta de memoria está mala Y de que lo que he grabado pues a partir de un momento a otro No, la verdad que no entiendo mucho Pero... ¿Qué? Bruto, ¿qué? Pero la verdad es que no sé qué ha pasado Así que simplemente me voy a despedir de este video Es hoy día domingo por la mañana Estoy tratando de terminar de editar esto Para poder subirlo hoy día en la noche O sea que es lo que están viendo en este momento Así que muchísimas gracias por estar aquí Que vas a tapar este video Perdón por haber subido un video paupérrimo ayer Sé que es una mierda Perdón por la poca edición de este video Lo he editado en la computadora de Cake Ni siquiera en la mía No puedo editarlo en la... No sé qué está pasando realmente Pero en fin Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias por ver A esta parte de este video Dale like, suscríbete si aún no estás suscrito Y nos vemos en un próximo video Ojalá, Dios me diante, mañana Mañana lunes llego a Lima Y lo primero que voy a hacer es arreglar mi computadora Y ponerme a editar Así que... Wow Estoy bien gordo, weón O se me hinchaba la cara Así es tu cara, weón Qué mierda Ok, chao Gracias por ver el video